Si miras mis ojos, verás como me llamo, si miras más adentro, descubrirás cuánto te amo. Triste es un día de lluvia, triste es uno nublado, pero más triste será el día que tú no estés a mi lado. Al pasar por un jardín, una rosa me encontré, con tres pétalos de cifré, que siempre serás para mí. Mas te busco mis noches, te encontré en mis días, siempre estás junto a mí, festejando muchas alegrías. Si el cielo fuera por él, y el mar fuera por él, no me alcanzaría para decirte lo mucho que te quiero. Solo quiero decirte que te amo, te amo más a mi vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.